Vamos a hacer el ejercicio de un triángulo con asteriscos de esta forma equilátero. Entonces lo primero que tenemos que notar es la cantidad de espacios que tengo adelante de cada uno de esta fila de asteriscos. La primera vez aquí tengo uno, aquí tengo dos y aquí tengo tres. Esta cantidad de espacios adelante va a variar dependiendo de la altura que yo tenga del triángulo. Por ejemplo, en este caso para un tamaño, una altura de cuatro, aquí empecé con tres asteriscos. Tengo que notar que si tengo un triángulo de tamaño cinco en la base, voy a tener acá una mayor cantidad de asteriscos, de espacios aquí al frente, de esta forma. Entonces tengo aquí uno, tres, cinco, siete y nueve asteriscos y cuatro, tres, dos, uno y cero espacios en blanco. Entonces para hacer esto vamos a utilizar un ciclo for en el cual voy a hacer la altura, voy a llamar a esta variable altura. La altura va a depender de la cantidad de niveles, uno, dos, tres, cuatro, cinco o cinco niveles de este triángulo. Entonces esto va a ser un for para la altura en un rango que venga y aquí lo puedo pensar de dos formas. Este range lo podría utilizar para generar los números cuatro, tres, dos, uno, cero o los números uno, tres, cinco, siete y nueve. Da lo mismo, lo puedo hacer de una o de la otra forma y me podría funcionar. Lo voy a pensar con los números de acá, con el cuatro, tres, dos, uno, cero, la cantidad de espacios. Entonces voy a iniciarlo en cuatro, llegarlo hasta menos uno porque es uno menos del que deseo. Entonces va a llegar hasta uno menos del menos uno que es cero. Y tengo que ir haciendo brincos negativos. Entonces va a ser cuatro, tres, dos, uno, cero. Si corro esto y hago un print por aquí, vemos que esto me da los números de las cantidades de espacios que voy a tener por aquí. Entonces voy a multiplicar eso por un guión y ya tengo, en este caso, la primera parte de este rectángulo, de este triángulo. Luego lo que ocupo es poner por aquí, después de esta cantidad de espacios, una cierta cantidad de asteriscos. La primera vez tengo que poner un asterisco, la segunda vez, tres, la tercera vez, cinco, y así sucesivamente. Entonces tengo que, de la misma forma que estoy aquí multiplicando, repitiendo esta cantidad de guiones, aquí repetir o multiplicar esto por una nueva variable. Esa nueva variable, la voy a crear acá afuera y la voy a llamar cantidad de asteriscos. La voy a llamar solo asteriscos. Y la voy a iniciar en el valor que requiero inicial aquí, que es el uno. Entonces aquí voy a poner asteriscos en uno. Y después tengo que ir incrementando esta variable de dos en dos. Entonces aquí sería hasta igual a hasta más dos. Si corremos este programa, nos sale ese triángulo. Gracias. 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 Gracias.